hola queridos seguidores de mi canal en este vídeo yo voy a estar preparando unas deliciosas tostadas francesas voy a estar utilizando 6 rebanadas de pan este es el pan broche ustedes pueden utilizar el pan de su preferencia tenemos por aquí tres huevos estos huevos son grandes tenemos también por acá 100 mililitros o media taza de leche leche fresca leche evaporada la leche que ustedes desean utilizar tenemos un cuarto de cucharadita de vainilla de esencia de vainilla un cuarto de cucharadita de canela molida una cucharada de azúcar la azúcar puede ser blanca puede ser azúcar rubia morena la que ustedes deseen si desean también pueden agregar una pizca de sal pero yo no se lo pongo tenemos por este lado unas cuantas fresas y también los blueberries la preparación de estas tostadas francesas es bien sencillo ustedes le pueden agregar por encima el maple syrup la miel lo que ustedes más les guste inclusive también hay estas que son cero azúcar y también vamos a utilizar un poco de mantequilla para freírlas si no tuviera mantequilla también se puede freírlas con un poquito de aceite o si no aceite en spray y vamos a poner la sartén la plancha a calentar y cuando ya esté caliente agregamos la mantequilla entonces lo que vamos a hacer es coger las rebanadas de pan y lo vamos a sumergir aquí por los dos lados que se empapen muy bien y las ponemos a freír ah 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 Gracias por ver el video.